Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Los días 6, 20 de abril y 4 de mayo del presente año se realizó el taller de economía política con el tema denominado ¿Por qué estamos como estamos? Organizado por el Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango, Citramchi, Colectivos de Lucha y Resistencia, CLR y el Colectivo de Educación y Formación Política, CFOB y Ximuleu. Esta actividad fue realizada con organizaciones de diferentes grupos sociales dentro del país por lo que el Secretario General de dicha agrupación se refirió. Bueno, nosotros somos el Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango y planificamos el taller de economía política ¿Por qué estamos como estamos? Creemos nosotros que es necesario que los diferentes colectivos que hay en Chimaltenango conozcan cuál es la realidad alrededor del tema de economía política. Este es un tema bastante amplio, se tocaron diferentes aspectos y creemos que estamos muy satisfechos porque vinieron compañeros sindicalistas, vinieron maestros, vinieron diferentes colectivos, vinieron estudiantes universitarios, amas de casa, víctimas del conflicto armado. Tuvimos una presencia de 30 personas, no lo extendimos más porque utilizamos una técnica de educación popular. ¿Cree usted que estos temas han sido de alguna manera ocultadas hasta cierto punto a la sociedad guatemalteca? Sí, desgraciadamente el sistema que vivimos en Guatemala nos impide muchas veces conocer estos temas. El sistema educativo tradicional, digamos, está diseñado para ocultar esto. La gente lo conoce, lo vive, lo siente, que es lo más duro, pero no lo sabe explicar. Entonces nosotros a través de la metodología de educación popular de Paulo Freire, nosotros tratamos en la medida de nuestras posibilidades de utilizar diferentes herramientas para que los compañeros y compañeras estén más cercanas a este tipo de temas. Ahora bien, lo que sí queremos dejar claro es que el taller lo que busca es que la gente se cuestione. No damos respuestas, damos más preguntas que respuestas y dejamos la inquietud, dejamos las posibilidades abiertas para que la gente siga buscando más información. Bueno, ¿cuál es la importancia, creo usted, de que el magisterio en sí pueda tocar estos temas en los diferentes centros educativos en que laboran? Bueno, lamentablemente nosotros hemos encontrado que la gran mayoría de maestros y maestras en el departamento de Chimaltenango se han concentrado en organizaciones sindicales que lo único que buscan es aspectos puramente economicistas. Un mejor salario, mejores condiciones de vida y hemos olvidado las condiciones de explotación que se viven en este país. Por esa razón es que nosotros invitamos a campesinos, obreros, a diferentes colectivos. Desde las aulas nosotros podemos hacer la transformación, desde las aulas. Pero también entendemos que fuera de las aulas nosotros también somos ejes de desarrollo. Lamentablemente el sistema educativo nacional no permite que estos temas lleguen al aula, porque no conviene. Desgraciadamente la realidad de Guatemala se ha traducido en un modelo educativo que responde a los intereses de un grupo muy especial, muy selectivo. Y ese grupo selectivo impone cuáles son los modelos educativos. Entonces nosotros venimos y rompemos, nosotros rompemos esa hegemonía que ha impuesto el sistema y proponemos estas otras alternativas, que no es una alternativa única. Se va construyendo con la participación de los compañeros y compañeras. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.